Planta eléctrica No, pero está bueno que la conserven Gracias Esta planta iluminaba Santa Cruz en aquellos tiempos Ahí dice el muchacho ¡Suscríbete! Vamos a recorrer el parque de Santa Cruz Está bonita la pintura Como el vuelo de un águila Unas pelotas De las plásticas Creo que está de mirada Me levantaré Ahí está cerrada la iglesia Bien, ya está cerrada la iglesia Venga, ya está cerrada la iglesia ¡Gracias! lo bueno es que son originales este parque está bien bonito porque hay bastante sombra ya está la tarifa me levantaré para más fácil y 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 Miren la familia de las tortugas Miren la familia de las tortugas Hola Miren la familia de las tortugas 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 miren a mi vélula yo creo que quiere beber agua no se juega es que mueve bien rápido no puedo subir siendo tan bella ah, hice ya eso bueno seguimos me la va una chica yo sé que falta más alegría pero yo no te detengo yo sé que falta más alegría pero yo no te detengo 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 te detengo solo dejé que amarme solo dejé que abandonarme de esta canción de amor Es que estoy agradecido Con el Cristo hecho contigo Desde que me descartó Solo deje que adelante Solo deje que adelante Esta canción de amor Es que estoy agradecido Con el Cristo hecho contigo Desde que me descartó Solo deje que adelante Esta canción de amor Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video